Me puse ese power up sin querer ayer No, antes de ayer Ayer me quedo caído Al otro lado, al otro lado Me viene una moneda Me viene una moneda Me viene una moneda Primera moneda, espera la segunda Ah, que la caí Para hacer una mala Vamos bien hasta el momento ¿Dónde estará la? Esperes, acá Ah, que la si va a caer Pensé bien Me metí ahí ¿Cuándo le llamando? Hola Gus, ¿cómo estáis? No tiene sentido Va a hacer stream Así que probablemente el domingo nos quedamos Con nuevo contenido Tengo que cachar como caer acá, ¿por qué? Si no, ya Ahí está Lo tenemos, señores Solo no te caigas Solo no te caigas, Mario Solo no te caigas, Mario Vamos Bien ¿Cuántas veces se ha pasado el Mario Deluxe? Nunca Primera vez Primera vez El último Mario que me pasé fue el Super Mario World Ese fue el Tio Espérate No quiero morir No quiero morir Vale ¡Vamoo! Oye, Mario Time Mario Time Primera vez Jimena izz